El Coliseum es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio en honor a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Coliseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Por su conservación e historia, el Coliseum es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. En el Coliseum tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Este anfiteatro era un enorme edificio ovalado. El terreno de juego, propiamente dicho, era una plataforma construida en madera y cubierta de arena. El Coliseum se usaba para pelear de gladiadores. Otro espectáculo popular era la caza animales. En ella se usaban una gran variedad de bestias salvajes, la mayoría importadas de África. En el Podium se asentaba a los romanos más ilustres, como los senadores, magistrados, sacerdotes, etc. Durante mucho tiempo se hicieron numerosos martirios de los primeros cristianos. De todas formas, esta creencia parece haber surgido solo durante el siglo XVI. Se construyó junto al este del foro romano, bajo el mandato del emperador bestasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el 80 d.C. por el emperador Tito. Cuando bestasiano murió en el 79, el Coliseum ya estaba completo hasta el tercer piso. Su hijo Tito terminó en el nivel superior e inauguró el edificio en el 80 d.C. El gran terremoto de 1349 dañó severamente la estructura del Coliseum, haciendo que el lado externo sur se derrumbase. Muchas de esas piedras desprendidas fueron reutilizadas para construir palacios, iglesias y hospitales. Gracias por ver el video.